De colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores, de colores son las gorillas que vienen de afuera. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores, de colores son las gorillas que vienen de afuera. De colores, de colores son los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores son las gorillas que vienen de afuera. De colores, de colores son las gorillas que vienen de afuera. De colores, de colores son las gorillas que vienen de afuera. De colores, de colores son las gorillas que vienen de afuera. De colores, de colores son las gorillas que vienen de afuera. De colores, de colores son las gorillas que vienen de afuera. De colores, de colores son las gorillas que vienen de afuera.